Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10 Comenzamos Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche y en vísperas de que se lleve a cabo la consulta anunciada por la Administración Futura de C. Andrés Manuel López Obrador En torno a qué le conviene al país, a México, a los contribuyentes de aeropuerto o de ampliación de aeropuerto Vamos a platicar con Fernando Gómez Suárez. Él es un experto en temas de aviación, en temas de aeronáutica y no es la primera vez que está con nosotros, ya esta es la segunda ocasión que nos acompaña. Bueno, espero que la segunda de muchas más. Vamos a platicar con él, Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Alberto Pérez Vaz Muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué esperas de esta consulta anunciada para jueves, viernes y sábado? Sí, del 25 al 28 se va a celebrar esta consulta popular, pero es una magnífica oportunidad para tener un acercamiento con la gente y saber qué es lo que opina en este tema. Bueno, sea experto o no, técnico o no, de todas formas le repercute porque son recursos del horario público que se están aplicando en un proyecto que se hablaba de 16 mil millones de dólares y que podría ser más. Además, estos recursos, si bien se están destinando a este proyecto de infraestructura, el más grande del país hasta el momento, podrían haberse destinado en otras obras públicas como hospitales, alumbrado, escuelas, etc. Por eso es que es importante la participación de la gente, porque precisamente está involucrándose recursos del horario público. Sí, porque ha habido críticas de que, ¿cómo vamos a opinar si no somos expertos? O si no somos usuarios. O si no somos usuarios. Exacto. Fíjate que mencionas algo también muy importante porque a nivel nacional solamente el 3% hace uso del transporte aéreo, el 97% restante no. Entonces podrá decir la gente que nos escucha, ¿y yo por qué voy a opinar o a mí que me interesa un tema si yo no uso el avión? Pues preocupa porque son recursos públicos los que se están distrayendo. Y son recursos que antes se destinaban a obras públicas, repito. Se concentraban los ingresos de los aeropuertos en las arcas de la Nación y después se disponía de un presupuesto anual. Estos recursos no son menores, estamos hablando de proyectos que podrían equivaler a 20 hospitales de primer nivel, o sea, con toda la infraestructura que se requiere. Serían de tercer nivel. De tercer nivel en este caso, que entre más alto son más complejos, ¿no? Sí, tienes razón. Y la consulta se va a realizar en 578 municipios en los 32 estados del país, considerando ya la Ciudad de México, ¿no? No nada más en el área local. Se habla mucho de que podría generar fuentes de empleo y detonar un sinfín de bondades. Sí y no. Podríamos tener una discusión técnica ambientalista, sociológica, de impacto, además de lo técnico, técnico aeronáutico. Que hay muchas aristas, o sea, no hay lugar perfecto para la solución de un problema que data de hace 35, 40 años, ¿eh? En los 80 ya se había tomado una decisión por parte de las autoridades oficiales, bueno, de las autoridades de SCT y ASA, que son Aeropuertos, Servicios Auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con documentos oficiales, donde se hablaba ya de un plan maestro en el cual se planteaba la solución después de una serie de estudios, se determinó que la mejor opción era un sistema aeroportuario. Algo parecido a lo que están replanteando ahora, no están inventando algo nuevo. Sin embargo, siempre se ha hecho sexenio tras sexenio, han retomado estas ideas, pero las han aplicado mal. ¿Cómo es un sistema aeroportuario? Mira, es un sistema complementario de aeropuertos como funciona en otros países o en otras ciudades. Estamos hablando, por ejemplo, en Nueva York hay tres aeropuertos, en París hay tres aeropuertos, ¿no? El Chartergold, el Orly, en Nueva York está el John F. Kennedy, etc. Hay diferentes ciudades cosmopolitas muy grandes que obviamente requieren un sistema aeropuerto complementario. No hay aeropuertos compitiendo entre sí, como lo tuvimos recientemente con Toluca. Toluca empezó a atender, de una década para acá, operaciones aéreas comerciales, cuando debió de haber sido la vocación para atender la aviación ejecutiva, la aviación de jets y avionetas. Así operan en estas ciudades que te menciono, no compiten entre sí, sino se comen uno al otro. Entonces, este sistema de aeropuertos, México tiene 58 aeropuertos comerciales, los cuales están desvinculados entre sí. Es decir, no hay un sistema complementario, no hay desarrollo de la aviación regional que requiere el país para una mejor comunicación y detonar las zonas, las diferentes zonas del país. Entonces, está concentrado todo en el aeropuerto capitalino, a grado tal que el 40% de las operaciones del nacional se realizan en este aeropuerto, más no vienen como destino final. La mayoría de los pasajeros, el 20%, no tiene destino final a Ciudad de México. Tienen que bajar para bolos de colección. O vía carretera. Eso te conlleva a una saturación en el espacio aéreo y en el edificio terminal. Entonces, son problemas que se pueden atender, se pueden resolver, pero aunado a este sistema de aeropuertos que mencionábamos, está también la solución de reubicar estos vuelos ejecutivos o de avionetas y jets en Toluca, la aviación de carga en Puebla, como ya se había establecido en los ochentas. A principios de los ochentas se inició con esos programas y por decreto presidencial se tuvieron que reubicar. Con eso se desconcentró gran parte de las operaciones de la Ciudad de México. Pero, en lo que estamos es en la disyuntiva de decidir si Texcoco-Caracol, que es los terrenos donde se están realizando el actual aeropuerto, una vez que ya no se cumplió con Texcoco Centro por aquellos macheteros de Atenco y otras causas que ya después discutiríamos. Y la otra es complementarlo con Ciudad de México y Toluca. Por sí sola, por sí solo, uno de estos planteamientos no resuelve el problema, que es el problema de la saturación, no el problema de una construcción. La construcción puede darse, pero formando parte de una solución integral, que son una serie de medidas, como son la desconcentración del actual aeropuerto, la utilización de los demás terminales, el desarrollo de la aviación regional, por ejemplo en Cancún, puede ser un hub, o en Monterrey, o Guadalajara, o Tijuana. Pero el hub, y las autoridades aquí lo han mencionado mucho con el nuevo aeropuerto, convertirlo en un hub. ¿Qué es un hub? Es un centro, es un punto concentrador de vuelos, o un punto distribuidor de vuelos internacionales. Incluso los hubs no se creen así, los hubs se determinan por la demanda del mercado. Aunque quieran hacerlo hub, si no hay mercado para eso, no, y nos van a ganar, o tenemos que competir con otras ciudades importantes. ¿No? Está Miami, está Los Ángeles, está Atlanta. ¿Cómo decirles a las orinas vengan a volar aquí? Pues eso lo deciden ellos. Fernando, efectivamente va a ser una consulta en donde vamos a participar los ciudadanos. Creo que hay cuestiones técnicas que seguramente ni siquiera nos competen a nosotros resolver, como son las que tú nos estás planteando. Y que, bueno, por supuesto que es información, que entre más tengamos, nos ayuda a tomar de alguna manera, pues, una decisión para presentarnos a esta consulta informados. Pero, y en base a eso, yo creo que todos nos hemos ido haciendo, precisamente, cuestionamientos para llegar a algo, a una cuestión reducida, ¿no? Texcoco o la, o el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, más Toluca, por el momento. Esa es la disyuntiva que tenemos planteadas ahorita los ciudadanos. Y yo creo que, al respecto, lo que he escuchado últimamente y que yo coincido con ese planteamiento, cómo me voy a presentar, es precisamente cómo, ante tantas demandas que tiene la población mexicana, cómo yo voy a permitir, como mexicana, ¿no?, que se dé tanto dinero, o se vaya tanto dinero, a un proyecto, efectivamente, que va a beneficiar, creo yo, a unos pocos, ¿no? Sí va a haber una derrama, sí va a haber una derrama de comercio, una derrama en impuestos, seguramente, pero la verdad es que los impuestos a los mexicanos, hasta ahora, tenemos la idea de que no nos han regresado. Y si este aeropuerto de Texcoco se terminaría, dicen que hasta el 2000, era para el 2020, ahora supuestamente para el 2020 y tantos, 24, pues era un sexenio, sería un sexenio de invertir, invertir, invertir en un proyecto que definitivamente, pues, no tendríamos nosotros beneficio, ni siquiera, bueno, ni a corto ni a largo plazo. Yo creo que esa es la disyuntiva que tenemos los mexicanos de decir, ¿es dinero bien invertido? O simplemente, ¿a dónde va a ir ese dinero? Entiendo, es un proyecto que desarrolla un sector productivo del país, sin embargo, no hay que perder de vista y hay que tener mucho cuidado, por parte de la actual administración o la administración entrante, que un proyecto de este tipo podría ser considerado como un proyecto de inversión en un proyecto privado, o sea, el aeropuerto pertenece a un grupo aeroportuario, como es del gobierno federal todavía, o sea, lo administra un grupo aeroportuario que está disponiendo de recursos, del TUA y de todo lo que genera el actual aeropuerto capitalino, para financiar la obra del nuevo aeropuerto. Y recursos de los trabajadores, de los trabajadores. ¿Y quién sabe cuáles más, Fernando? Exacto, otros fondos de inversión que ellos consideran recursos privados. Es deuda, reconocida por algunos representantes que participan en esto. Ahora, el problema radica en que no se podría financiar, por así decirlo, un proyecto privado con recursos públicos, porque se está hablando de la posibilidad de concesionarlo o de otorgarlo a la inversionista privada, pero el riesgo que tiene aquí o la oportunidad que tiene el gobierno entrante es de demostrar que el proyecto es rentable, que es viable y que es conveniente para la recuperación de la inversión del eventual inversionista privado. Han mencionado algunos, pero si están comprometidos los recursos, como por ejemplo lo que genera el aeropuerto capitalino por concepto de tarifa de uso aeroportuario, y está comprometido ya para el financiamiento de las obras actualmente realizándose, pues ¿de dónde va a obtener la tasa de retorno? Entonces, obviamente de los espacios comerciales, pero los espacios comerciales no te da para tanto. Es un gran negocio, los espacios comerciales han demostrado ser una fuente de ingresos importante para el concesionario, ya se demostró, yo participé con varios inversionistas en ese sentido y se demostró que es un proyecto viable. Sin embargo, hay que darle la certidumbre al inversionista y la certidumbre también a la población en general, o sea, decirle claramente con qué, cómo y en qué tiempos, porque hasta el momento se ha hablado nada más de dos factores, los aspectos técnicos y faltan los aspectos ambientales, pero en este juego político de temas a discutir, pues nos podemos pasar dos, tres años discutiendo el mismo tema y jamás lo vamos a encontrar porque no hay sitio idóneo. O sea, hay un sitio, una reserva que es TESCOCO, y Mitre se pronunció en ese sentido con un estudio reciente que complementa a un estudio de 2014, mandado a hacer por las autoridades y ahora se anexa un resumen ejecutivo recomendando en cierta forma también lo de la OASI, diciendo que es la Organización de Aviación Civil Internacional dependiente de la ONU, diciendo que la factibilidad de los terrenos es TESCOCO, porque no hay otro espacio. Te repito, ya se habían hecho estudios previos por parte de expertos y avalados por la autoridad en la materia, de crear este sistema de aeropuertos, ampliar el aeropuerto capitalino a la parte norte, cruzando el bordo de Xochéaca, entre los lagos de regulación hidráulica, el labor Carrillo, este gran proyecto que en los 70s terminó con las tolvaneras que azotaban en aquel entonces a la Ciudad de México, sobre todo a la zona oriente, y que llegaban hasta la colonia del Valle, la colonia del centro, toda la ciudad, y con eso se alivió este problema de salud pública incluso. Es una gran oportunidad para precisamente también darle certeza a los ambientalistas de decirles, oye, también vamos a procurar dentro de este proyecto, megaproyecto, la parte ambiental y la parte hidráulica o ecológica que involucra a labor Carrillo, pero hace falta mayor comunicación o mayor efectividad en la comunicación, hace falta, si se cree la discusión y en los medios, medios tan importantes como este, hablar, tocar el tema, pero sobre todo empezar con un plan ejecutivo que de manera clara le permita a la población tomar una decisión correcta, porque es un ejercicio de participación ciudadana. En países, en Europa por ejemplo, y en otros en Centroamérica, estos ejercicios ya se han implementado, pero son comunes para la consulta de en qué se va a destinar el dinero para tal proyecto, no para un proyecto que ya está ejecutándose, los costos, y yo no estoy a favor del proyecto en Texcoco, pero ni tampoco en la otra opción de Santa Lucía, Torluca, ICM, pero ya está ejecutándose. La señal que se mandaría al inversionista extranjero o a la población en general es, sería equivocada, sería con repercusiones en los mercados financieros. Sí, claro, sí, claro. No sé, podríamos mandar una mala señal si no vamos ahora mismo a comerciales. Enseguida volvemos. Corte. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernando, para reiniciar nuestra conversación, si me lo permites, yo quisiera tocar otra lista de esta consulta. y es la parte política. Si observamos en la última semana particularmente, se ha venido desarrollando una serie de críticas sistemáticas en los medios de comunicación, ya no solamente a si se tiene la información suficiente, si podemos los ciudadanos decidir sobre un tema de estos, tal, tal, tal. Si nos he enfocado básicamente en dos conceptos que yo creo que sería importante poner para quien nos hace el favor de darnos su atención, ponerlos en su perspectiva. Uno, es el cuestionamiento a que esta consulta es ilegal, se dice, por el hecho de que no es una consulta constitucional, dado que la está convocando una autoridad electa, pero que aún no asume el cargo. Primera consideración. Y esto, evidentemente, con el objetivo de deslegitimar la consulta. Y otro aspecto que se ha venido incidiendo ya en los debates, insisto, al margen de lo técnico y de las conveniencias logísticas de los proyectos en este momento en cuestión, es el decir que esta consulta es un mal comienzo para la administración del futuro presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Porque dicen, en un sentido o en otro, en que decida por haber hecho esta consulta, va a perder. Si se base a Santa Lucía y a Toluca, está dejando de lado la importancia del mercado externo, no es un mal mensaje a los inversionistas, está perdiendo dinero el país, tal, tal, tal. Y si decide por Texcoco, dicen, entonces incumple una promesa de campaña, está demostrando que no puede tomar decisiones porque requiere de un apoyo popular para justificar. En fin, o sea que por los dos lados pierde. ¿Qué siento yo? Y es mi pregunta concreta en estos dos aristas del problema. ¿No será que ya esta consulta se está pretendiendo enderezar en contra de la administración de López Obrador para minar la base social, la credibilidad que lo hizo el presidente electo? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, indudablemente tiene una repercusión en un sentido o en otro, tal como sea el resultado que se va a tomar, porque son dos planteamientos o una disyuntiva, dos opciones nada más. Ambas tienen costos políticos, pero sería más grave los costos económicos que repercutirían en caso de la cancelación del proyecto de Texcoco, que repito, yo no soy adentro al proyecto de Texcoco, tiene otros inconvenientes, siempre los he criticado, pero le hemos dado también propuestas de solución. En ese sentido, sí tiene un costo político, pero sería mucho más grave los costos económicos que pueden repercutir una de estas opciones. Lo que veo es que debe haber un control de daños efectivo para precisamente salir adelante, o sea, más que un riesgo, verlo como un sentido de oportunidad del gobierno entrante para replantear estos esquemas de participación que si bien no son ilegales, pero son válidos, porque te permite tener un acercamiento. Originalmente se habló de una consulta en otros términos, pero no te dan ni los tiempos ni participa la autoridad correspondiente y sin comprometer de ninguna manera a la autoridad local o federal en la materia, pues es un ejercicio de participación efectiva que está de moda también en otros países del mundo. Creo que aquí lo conveniente es darle la certidumbre y darle las herramientas a la gente que va a participar. Por eso hablaba de una comunicación efectiva, o sea, una comunicación más efectiva que te permita tomar una decisión que afecta a la mayor parte de la población en un tema trascendente por demás. Pero acá lo que importa más que hacerlo es los tiempos. Los tiempos ya no te dan para realizar una consulta en otras condiciones, que sea vinculatoria, que te permita tener la certeza sobre el planteamiento y sobre todo por la información que le pudieras haber ofrecido a la población en esta toma de decisiones. Hasta la comunicación política se ha mostrado muy deficiente porque, por ejemplo, hay grupos económicos interesados en el tema del aeropuerto con inversiones fuertes ya en el aeropuerto o con contratos más que inversiones. Porque habría que reiterar, la inversión que se está aplicando en el proyecto de Texcoco es pública. Tú lo decías hace un rato, es deuda pública que hemos contraído o que han contraído en nombre de nosotros las actores de autoridades. Pero hay grupos de interés, concretamente, el grupo de Olegario Vázquez Rey. Tiene una de sus empresas constructoras metida en el proyecto y ha utilizado a los medios de comunicación que también posee este grupo para atacar sistemáticamente al proyecto de Santa Lucía y ahora Toluca con el AIICM. Esta comunicación política no se ha visto, no se ha dicho, a ver, señores, cada vez que vayan a criticar el proyecto de Santa Lucía, el proyecto alterno, digan que ustedes tienen interés en el proyecto de Texcoco, que sería lo ético, que se practica en los medios de comunicación que verdaderamente representan o quieren representar a un sector de la sociedad. Pero aquí en México ha fallado. Para empezar, yo creo que la comunicación política del nuevo gobierno debería decir, a ver, señores, si ustedes no dicen que tienen interés en el proyecto, no pueden criticar. O absténganse, absténganse de criticar y de participar en el debate. Pero han sido los comentaristas y los comunicadores de este grupo los que con más incidia han atacado el proyecto alterno presentado por Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que precisamente en esta participación y en esta consulta de opiniones es válido también, no en demérito de lo que mencionas, pero es válido expresar en aras de la libertad de la opinión cualquier medio, su postura ante tal o cual situación. Aquí lo que importa es el balance que nos deberían dar a las cosas. Exactamente. O sea, hablar bien, hablar mal, claro, lo que haría falta es mayor transparencia en ese sentido de decir, bueno, yo tengo intereses en este punto y nos abstenemos en cierta forma como política editorial, pero, pues como empresas privadas pueden hacer lo que ellos decían. Y más en los opciones. He tenido la oportunidad de colaborar en estos medios y, este, sin tampoco hacerla de abogado del diablo, me permitiría complementar esto. Creo que todas esas opiniones deben ser tomadas en cuenta también precisamente porque, pues habrá mucha gente que coincida con estas opiniones en pro o en contra. Pero acá lo que hay que perder de vista es que todas esas opiniones o todos esos temas de discusión pues las pueden tomar, te repito, muchos años y no llegaremos a un punto de acuerdo. En todo acto de gobierno, sobre todo en la toma de decisiones en políticas públicas, pues habrá gente que esté de acuerdo o gente que beneficie y otro sector que no. Es como las contientas electorales, hay gente que pierde, hay gente que gana y el perdedor normalmente no siempre queda a gusto, ¿no? Pero hay formas de convivencia y estas formas de convivencia social, política y económica, pues, si, 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 si dice la oportunidad de que todos participen, pues sería lo idóneo. Aquí la cuestión es que los contratistas que están participando en este megaproyecto, pues, se abriera la oportunidad a más, a más grupos empresariales con las licitaciones transparentes, accesibles, ¿no? Y que participara el mayor número de empresas del orden internacional incluso, pero con recursos privados. Aquí ya nada más facultar la contratación de obra pública sino la oportunidad de permitirle al inversionista privado con experiencia en el sector que es muy importante no nada más hace falta tener una constructura o capital este privado disponible sino la experiencia precisamente para darle solución a un esquema en el cual pues los políticos han fallado desde sexenios anteriores sean de oposición de derecha incluso de izquierda de cualquier color que nos ha gobernado no han dado con el punto central que es resolver o atender un problema del transporte aéreo mexicano. Un problema muy complejo que requeriría interconexiones menos interconexiones más buenos directos a poblaciones que están prácticamente abandonadas trayectos que no sean norte a sur sino que sean este oeste o este este y bueno mucho mucho que hacer para desconcentrar el aeropuerto es un problema vamos a hacer una pausa Fernando si nos permites pero enseguida volvemos en un momento regresamos a reporte 10 ¡Suscríbete al canal! Un gobierno atento moderno transparente honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 a través del eje rector Isla Mujeres de buen gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas hoy gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Regresamos aquí a Reporte 10 En esta charla polémica Como será seguramente En el terreno la consulta Y los resultados sobre las decisiones Del aeropuerto de Texcoco Toluca y Santa Lucía Pero efectivamente Lo que hemos visto Decías tú, Fernando Sobre un planteamiento Serio en la comunicación También creo que más que serio Ha habido vaivenes En lo que presenta Pues el presidente electo El grupo del presidente electo Ante esta consulta Lo que ha dado A que pues empiece a hablar De que esto ya tiene una determinación Y que solamente pues es digamos Hablarle a la ciudadanía Y decirle sí, sí Si los estamos contemplando Y en realidad ya hay una determinación Yo quisiera antes de que nos contestes Empiezo a ver desde hace unos días Un control de daños En que no sea precisamente El presidente electo El que esté hablando En sí de la consulta Y sí se diga que es morena O sea, que hayan salido Sobre todo los legisladores O sea, que también ahí empezaron a decir Que si el dinero Que si quién va a pagar esta consulta O sea, tratando efectivamente De deslegitimizar a la misma Y pues la verdad yo creo que Es una consulta Desde antes de que me contestes Desde mi punto de vista Qué bueno que se hace Qué bueno que nos escuchan Independientemente Porque esto además crea El que las personas digan Si nos van a escuchar en esto Podemos hablar Y podemos decir Sobre otras cosas ¿No? Entonces independientemente De lo que vaya a pasar De si esto ya es una cuestión tomada Una decisión tomada políticamente Más arriba Ya con Incluso con los papeles En el terreno De lo que va a ser El presupuesto para el 2019 ¿Tú qué crees? Que en realidad pase Con la consulta ¿Ya es un asunto Palomeado o no? Bueno, aquí lo importante Será cómo presentan los resultados ¿No? Por una parte Y por otra parte También considerar que Pues ahora Lo que antes era la oposición ¿No? Ahora Pasan Pasan Afecta A otros partidos Y estos partidos O grupos Que detentan el poder Pues siempre Estarán atacando O discutiendo Puntos débiles Y precisamente En la previsión De puntos débiles En la gobernanza Y en la ejecución De políticas públicas Debe de haber certidumbre Sea una consulta Sea una determinación O sea la aplicación De una política pública Tiene que haber certidumbre Para toda la población Precisamente para evitar Estas Sospechas O estas Estas consideraciones Que son válidas La gente tiene derecho A opinar A expresarse A preguntar Pero el problema Pero el problema está Cuando no le ofrecen Las garantías Y el acceso A la información Es un derecho Es un derecho consagrado Entonces Creo que En ese sentido También tienen Una oportunidad De mostrar Esta capacidad Y no De solamente Echar a andar Una serie De ocurrencias Que pudieran Haberse tomado En vísperas De También depende Mucho De quien te rodees Yo no dudo Que haya gente Muy capaz Rodeando Tanto al Presidente saliente Como al presidente Entrante El problema está Cuando ya no te escuchan Cuando ya no escuchan Las opiniones Ya no nada más De los expertos O de los que se digan Expertos O técnicos O sabedores Sino de la población En general Y como decía Vasconcelos Conocimiento Que no se comparte Conocimiento Que no te hace Trascender Entonces Lo que estamos Tratando de hacer Con estos foros Con estos medios En el que amablemente Ustedes me invitaron Me invitan Es precisamente Generar Más que la polémica Es generar Puntos de encuentro Puntos de consenso O propuestas ¿No? De salida A algo Que más o menos Este Se está vislumbrando Y que pudieran Ser tomados En cuenta No como críticas Per se Sino como Planteamientos Sanos Porque Si le va bien Como dice El dicho Si le va bien Al presidente Le va bien A México Claro que estamos Apostando Por encontrar La mejor De las soluciones No siempre Desde nuestras Lincheras Claro Eso está demostrado Tienes mucha razón Pero Tratamos ¿No? Tratamos De que Nuestras lincheras En nuestros espacios Tu servidor Como analista Del sector Llevo 16 años En este tema Siendo consultor Por los medios Es precisamente En base a la experiencia De haber trabajado Con inversionistas privados En la materia De aeropuertos Es que tenemos Esta visión O este Acercamiento Yo no dudo Que de la capacidad Política De los operadores De los gobiernos Entrantes Y salientes Pero Hace falta Mayor apertura Mayor disponibilidad Y asesoría Claro Están siendo asesorados Por pilotos Por controladores Por técnicos Etcétera Etcétera Pero Son políticos A final de cuentas Entonces A veces No toman en cuenta La trascendencia O la rentabilidad De las inversiones Salvo para algunos casos Como ya quedó demostrado En Veracruz En Chihuahua Y en Quintana Roo Con casos Muy peculiares Pero Este El ejercicio Del poder Pero que Ahora Podrían Significar Una oportunidad Para dentro De esta política Inclusiva O más participativa Generar Mejores condiciones Para el desarrollo Del país Sobre todo En un sector Donde depende El 3.5% Del PIB Que es lo que generan Las aerolíneas Los aeropuertos Y los servicios Aeronáuticos Son 25 mil A 30 mil Millones de dólares Fernando Tú como Experto en el tema Yo tengo una pregunta Para nosotros Sociedad Civil Para nosotros Ciudadanos Que no somos expertos En el tema Tú coincidirías El que Este ejercicio Indistintamente Las consideraciones En pro y en contra Como dice Claudia Al final Lo importante Es que hay una oportunidad De expresar Una opinión Y de ejercer Un derecho De decirle al gobierno Yo creo esto Tú coincidirías En que esta consulta No solamente es legítima Sino que además Es una extraordinaria Oportunidad Para ejercer Una opinión Sobre un hecho Que nos va a afectar A todos Usemos O no usemos avión Así es Creo que es válida Creo que es muy importante La participación De la gente Y que se involucre más Pero sobre todo La ejecución De la misma opinión O sea La interpretación De la opinión Que sea procesada De manera Clara Objetiva Y concreta Y sobre todo Que se ejecute Porque hemos tenido Consultas anteriormente Hemos tenido consultas Con Fox Con Calderón Con Peña Nieto Yo estuve participando En esas consultas En esa materia En materia de solución Al problema Del transporte aéreo Por ejemplo Y se organizaron En diferentes ciudades Toluca Monterrey Jalapa Ciudad de México Y participaron Muchos actores Muchos De todos Tanto técnicos Operativos Políticos Académicos Etcétera Sin embargo En estos ejercicios Faltó Y sigue Ojalá no se repita Por eso te digo Es una Excelente oportunidad De demostrar La aplicación De la gobernanza Y de las políticas públicas Precisamente Nunca se derivó Un proyecto ejecutivo O un documento Que diera cuenta Que reuniera No nada más En memorias ¿No? Porque si hubo Unas memorias Una recuperación De documentos De todos quienes participamos Pero no hubo Un proyecto ejecutivo Que dijera A partir de estos estudios De estos planteamientos De estas consultas De estos esfuerzos Vamos a ejecutar esto Resolvemos esto Se pasa a comisión Se dictamina O lo que sea Y se ejecuta Ese es el proyecto Por eso hay un jefe Del ejecutivo Pero cuando no hay Plan ejecutivo Es que algo Quedó flotando ahí Entonces Después de todo Se podría considerar Para quienes participamos En esas cuestiones Que fueron muchos actores Este Pues ejercicios inútiles Esto es de lo que se trata De demostrar Que es una oportunidad Para precisamente Llevar a cabo Lo que está Formulándose En esta consulta Claro Esta consulta Nada más tiene Dos opciones Dos preguntas concretas Podría haber una tercera ¿Por qué no? O sea Las opciones Que mencionaba Claudia ¿No? Nuevo aeropuerto En Texcoco O AICM Ampliación Ampliación de dos pistas En Santa Lucía Más utilización De Toluca Pero hay una tercera Podría haber una tercera ¿Cuál? Usted especifique Y ahí opinará Pero creo que sí Hay esa opción Fernando De hecho Cuando se presentó Se dijo que detrás De la papeleta De votación Se podía Se podía escribir Creo que está Lo que uno quisiera ¿No? Tiene información Complementaria En torno a una U otra opción Y puedes manifestarlo El problema Aquí es la aplicación De los reactivos Es decir Una pregunta abierta Sí, sí Te dificulta más Exacto Más que una De los reactivos ¿Cómo la clasificas? Y ahí se puede prestar Interpretación Y como la procesas Por eso decía al principio ¿Cómo le das certidumbre A los resultados Que vas a obtener? Pero aquí es donde Ya entrarían Otros factores A considerar Si la población Tiene experiencia En el planteamiento De estas soluciones O no Por eso te decía Los secretarios Que se han establecido En otros países Han sido Pero Con otras características Antes de iniciar el proyecto Antes de iniciar el proyecto Y sobre todo Para proyectos Que no involucran Decisiones Técnicas 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 Pues se nos agotó el tiempo Ha sido como siempre Un placer tenerte aquí Hemos aprendido mucho De lo que nos platicas Yo más Ustedes Y nos quedamos Y nos quedamos Con que la consulta Es legítima Es válida Es válida La consulta Va a servir Para que se tome Una decisión Política A final de cuentas Nos guste o no Esa va a ser La decisión Que se va a adoptar Y Pues hay una tercera opción O hay otras opciones No nada más Estas dos Muchas gracias Gracias Fernando Encantado de estar con ustedes Como siempre Gracias Claudia Gracias Buenas noches Buenas noches Francisco Alberto Pérez Gracias Muchas gracias Buenas noches Y gracias a que nos acompaño Lo invito para que la semana Próxima Y pronto Este con nosotros En otro ejercicio de comunicación Y mientras tanto Les deseo como siempre Buenas gracias Y muchas Muchas noches Ahora tiene usted a la mano Más herramientas informativas Para que emita Su propia opinión Comuníquese con nosotros Aporte sus comentarios Y sugerencias A los correos Y redes sociales Que aparecen en su pantalla Mientras Le invitamos a sintonizar Reporte 10 La próxima semana A la misma hora Por esta señal Que siempre va contigo